Como una puerta a los espacios urbanos de recreación de la ciudad, la empresa Aguas Magallanes encargó la ejecución de un mural artístico que representa el ciclo del agua y se encuentra en la plaza de tránsito de la ciudad. En compañía del alcalde de Punta Arenas, Emilio Ocasi, el gerente regional de la empresa inauguró un gran mural realizado por el equipo de muralismo arquitectónico urbano en la tradicional plaza del tránsito ubicada en Avenida España. La obra estuvo a cargo de los artistas Fernando Padilla, Verónica Sepúlveda y Luis Pérez, quienes trabajaron en el lugar durante 45 días. Quisimos hacer una especie de entrega a la ciudad, en representación del señor alcalde, en representación de la ciudad, de este mural que hemos preparado en esta plaza del tránsito que se construyó hace muchos años como una manera de mitigar la área que se vio afectada cuando instalamos un gran colector de aguas servidas. En esa oportunidad, hace un poquito más de 10 años, se hizo esta plaza del tránsito y ahora dijimos, bueno, ¿por qué no le damos un aspecto más hermoso, la ciudad algo más colorido, de tal manera que sea agradable estar acá, que los padres que cuando están con sus hijos... La plaza del tránsito fue construida por la empresa antecesora Aguas Magallanes, con ocasión de los trabajos de instalación del colector interceptor de aguas servidas y en la actualidad Aguas Magallanes se encarga de su cuidado y mantención.